Una pregunta ¿Tu no has visto un teléfono por ahí? Hola, buenos días, besito Buenos días Estela Estela, hoy solo limpia aquí afuera, deja los cuartes y los baños para después Ok, voy a empezar por la sala, permiso Estela, una pregunta ¿Tu no has visto un teléfono por ahí? ¿Por qué patroncito? Es que se le perdió un teléfono y llamo, llamo, llamo y la contestadora ¿Pero aquí en la casa? Si, aquí en la casa Ay, como va a ser, ¿está seguro que estaba aquí? De todas formas, eh, lo recordé Que horror, pero si yo sin teléfono aquí en la casa ¿Este dinero? Bueno Si voy a bajar esta platita aquí, lo vayan a decir Ay, Estelita lo agarró, novia va A mi no me van a echar la culpa ¿Qué es esto? Ay Mira esto, por dios Mi amor, mira El teléfono estaba aquí, nosotros desconfiando de Estela Pobre mujer Lo que se caló hoy No, 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 jefe No se preocupes ¿Pero por qué tienes esa cara? ¿Pasó algo? ¿Me puedes decir? No, no, no pasó nada, no pasó nada ¿Puedes confiar? Dime ¿Qué sucede? Bueno jefe, lo que pasa es que yo llevo un mes trabajando aquí Y el otro día me pagaron el salario pero Pero no me pagaron dos días ¿Y hablaste con tu supervisor? Sí, pero él me dijo que bueno, nada Que se le había olvidado y que ya queda para el mes que viene Pero es que no hay nada por escrito Y a mi me da miedo que se le olvide Por supuesto, entiendo Mira, vamos a hacer lo siguiente, déjame hablar con él A ver que te puedo resolver, de seguro te pagan ¿En serio? Ay, gracias jefe, gracias Tranquila ¿Me puedes explicar qué pasó con Andrea? Fue un error Lo que no se le pudo pagar este mes se la pagó al próximo Yo solo cumplo con las normas de la empresa Pero te diste cuenta fue este mes, ¿verdad? Entonces, este mismo mes tienes que resolver ese tema Yo solo cumplo con las normas de la empresa Mira, las reglas están para romperse Para estos momentos De verdad ella es humana y de verdad tenemos que ser flexibles Por favor, que esto se resuelva el mismo día de hoy Entiendo jefe Claro Gracias